Este es el momento en el que las autoridades habilitan paso restringido en la vía que de Barranca Bermeja conduce a la ciudad de Bucaramanga. Hasta las seis de la tarde podrán transitar por esta arteria si las condiciones climáticas lo permiten vehículos livianos. Desde el pasado 18 de diciembre la vía entre las dos ciudades permanecía cerrada por un derrumbe registrado en el punto conocido como Mata de Cacao. Desde ese entonces los pasajeros que iban hacia la capital de Santander debían dar una vuelta por la población de San Alberto César que duraba cinco horas. Otros estaban utilizando un transbordo por la hidroeléctrica de Sogamoso.